Desde la gobernación de Antioquia lamentamos profundamente el fallecimiento de una persona por un evento de movimiento en masa en el municipio de La Ceja. Este movimiento en masa fue a la hora de la madrugada del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo nos reporta este evento, el cual tiene como salvo una persona lesionada y esta persona que fallece. Otros seis municipios nos han reportado eventos durante todo este fin de semana. Estos últimos dos eventos fueron atendidos por los cuerpos de bomberos de los municipios de Afredón y de Amagá y del mismo municipio de Salgar y por el Comité de Defensa Civil del municipio de Venecia. Desde el Lagrano acompañamos a los 125 consejos municipales y recomendamos a toda la ciudadanía a tener especial cuidado, ya que desde el IEDAM nos reportan que este fin de semana continuarán las altas precipitaciones y tormentas.